El fuerte es Jesús Eres el alfa y la omega Ser principio y el fin El fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que en la cruz venció al diablo Por su llaga soy sanado Porque el fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Eres el alfa y la omega Ser principio y el fin El fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que en la cruz venció al diablo Por su llaga soy sanado Porque el fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que también me ha ofrecido La vida eterna Si me entrego a él Es Jesús El fuerte es Jesús La muerte no lo aguantó El pecado no tocó Porque el fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que está a la diestra del padre Y viene con poder A levantar a su pueblo El fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que en la cruz venció al diablo 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 Por su llaga soy sanado Por su llaga soy sanado Porque el fuerte es Jesús El fuerte es Jesús Que también me ha ofrecido La vida eterna Si me entrego a él Es Jesús El fuerte es Jesús Que en la cruz venció al diablo 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 Que en la cruz venció al diablo